puesto número 5 y lo interesante es que la mayoría de los puestos como hemos visto tienen mesas para sentarse en esta ocasión encontramos solamente con 13 pesos se pueden comer un 15 amigos si es temprano que me comenta el joven que aún no ha llegado la carne el precio es de hola amigos como están espero se encuentren muy bien mi nombre es michel y les doy la bienvenida al canal hoy vamos a tener un vídeo en el tianguis son de esos vídeos que me encanta siempre hacer y en esta ocasión quiero investigar cuánto cuesta desayunar comer en un tianguis cuánto se necesita y lo voy a recorrer para eso de extremo a extremo para ver cuántos puestos de comida se montan en un tianguis es bien temprano son apenas las ocho y media de la mañana de hecho el tianguis que ven a mis espaldas todavía lo están acabando de montar acompáñenme amigos y por supuesto para este vídeo no podía faltar mi pau debemos decir que ya desayunamos no debimos haber desayunado no verdad porque con pancita vamos a estar bien antojosos en el tianguis bien antojados así porque automáticamente al ver tantas cosas sabrosas hasta el hambre se nos va vamos a ver pues porque nos decidimos a todos modos la intención es recorrerlo todo y ver cuántas cosas de comer ofrecen ah no nos vamos a decepcionar te juro que va a haber tantas deliciosidades vamos a ver qué hay y En el primer puesto estamos a un extremo del tianguis y nos estamos encontrando con este puesto. Tiene, pueden ver, mesas para sentarse a desayunar. Venden sopes sencillos a $25 y con puestos a $35. Me parece un buen precio para desayunar. Una primera opción a la entrada del tianguis. Seguimos recorriendo, amigos. Puesto número 2 es uno de esquimos y raspados. Pueden ver a mis espaldas que hay una gran variedad de sabores. A mí realmente tan temprano en la mañana no se me antoja mucho, pero sobre las 11, 12 del día ya se antoja mucho más. Tercer puesto del tianguis, amigos. Hay una mesa bien larga. Cabe toda una familia, hasta dos familias. Hay pambasos a $20. Hay de pollo con mucha salsa. Es también otra muy buena opción para desayunar. Puesto número 4, amigos. Miren, mojarritas. Las señoras están friendo bien calentitas con esta salsa ya preparada de guacamole. A mí me encantan las mojarras. Se ven deliciosas. El precio de cada mojarras son $50. Puesto número 5. Y lo interesante es que la mayoría de los puestos, como hemos visto, tienen mesas para sentarse. En esta ocasión encontramos sopes, quesadillas, tacos, incluso hasta pozole. Me comentan las señoritas que el precio está entre $20 y $30. Sigue siendo un precio muy accesible. Y ahora nos hemos tropezado con el sexto puesto. Es un pequeño puestecito donde venden estos tipos de panes dulces. Este tiene un precio de $12. Estas conchas de $10 y estas de acá de $6. Así que con un café caliente pegan muy bien. Séptimo puesto hay gorditas y sopes con picadillo, con chorizo y rajas con carne. Muy económica, solamente a $10. Así que tres gorditas, solamente de $30. Y se pueden combinar. Muy rico se ve el puestecito, lo que ofrece en el puesto. Hemos llegado amigos al octavo puesto. Es como una especie de puestecito donde venden antojitos. Ahí podemos ver gorditas. Aquí podemos ver otras cositas cocadas. Me gustan muchísimo. El paquete de gorditas, cuatro piezas, $20. También están muy económicas. Noveno puesto amigos. Es un pequeño carrito. El joven vende arroz con leche, gelatinas de yogur y flanes. Tienen precios entre $10 y $15. También es una especie de puestecito para antojitos después de desayunar. Puesto número 10. Es uno de mis preferidos porque venden churros y a mí me encantan los churros. El precio es de $15. Este sobre hay de lechera, de cajeta y de chocolate. Creo que al final del video sí vamos a pasar, Pau y yo, a probar estos deliciosos churros. Se ven muy antojables. Puesto número 11. Que por supuesto también tiene varias mesas para sentarse. Aquí nos están diciendo los chicos, la señorita, que tienen tacos de tripa, de... Bistec, chorizo y barbacoa. Tienen tacos de tripa, bistec, chorizo y barbacoa. Y amigos, el precio solamente es de $13 pesos. Solamente con $13 pesos se pueden comer un delicioso taco combinado incluso con la cebollita asada. Este pequeño comal me llama la atención porque aquí están haciendo tortillas azules. Que a mí personalmente no estoy acostumbrado. Solamente como las clásicas tortillas. Pero para que vean que hay de muchos colores. Puesto número 12. Quesadillas y sopes. Que es algo que abunda. En casi todos los puestos nos encontramos con quesadillas y sopes. Porque es algo muy típico para el desayuno. En este puesto el precio son de $12 y $15 pesos. Ahora nos estamos tropezando con el puesto número 13. Que venden vidria de res. Entonces, fíjense amigos, si es temprano, que me comenta el joven que aún no ha llegado la carne. El precio es de $12 pesos el taco. Y también te ofrecen un consomé de birria. Así que está perfecto también para desayunar. Puesto número 14. Venden gorditas de chicharrón a solo $9 pesos. Amigos, y esto sí es impresionante. Un horno, están viendo, donde venden pizzas. Ahí están todos los chicos preparando la masa. A rato solamente van a estar listas. Hasta pizzas recién horneadas venden en un tiangui. Increíble. Me llamó muchísimo la atención este horno. Y el precio de una pizza individual es solamente $30 pesos. Amigos, ya para despedirnos vamos a probar. Un delicioso paquete de churros. Pau y yo creo que hicimos mal en desayunar. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad para disfrutar de la diversidad de puestos de comida callejera que encontramos en un tiangui. Pau y yo creo que hicimos mal en desayunar. ¡Vamos! 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 Estamos poniendo punto final al video de hoy. Me llama mucho la atención poder encontrar más de 10 puestos de comida para desayunar en un tianguis muy temprano en la mañana. Me imagino que en el transcurso del día se incrementarán más puestos. Y otra cosa, yo creo que solamente con $50 pesos sería suficiente para una persona y desayunar muy bien. Como pudieron ver, hay variedad de sopes, tacos, quesadillas, consomé y los precios están muy accesibles. Con $10, $15, $20 pesos puedes perfectamente desayunar un rico sope, quesadilla o tacos. Me despido probando, degustando estos ricos churros. Le echamos cajeta y chocolate de $15 pesos. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!